Bueno, hoy le llega el turno al Grindal. ¿Queréis conocer uno de los mejores alimentos naturales y vivos que le podemos dar a nuestros peces para que luzcan activos, sanos, fuertes y sobre todo con una salud de hierro? Pues todo eso y mucho más en el vídeo de hoy. No lo perdáis porque aquí están todos los secretos. ¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los alimentos naturales, uno de los alimentos frescos, uno de los alimentos vivos más potentes que le podemos dar a nuestros peces, sobre todo para lo que ya hemos comentado, para que luzcan, súper sano, con unos colores muy, muy vivos y también, si queremos incentivar un poco a esa época de cría, a este Grindal le viene de maravilla. ¿Qué es el Grindal? Bueno, pues el Grindal es un gusanito, una especie de lombriz que la señora alemana Grindal, de apellido, no me acuerdo el nombre, si queréis leer la historia que está por ahí por internet, pues descubrió cómo a los pececillos les chiflaba ese tipo de alimento. Es un alimento muy proteico que le viene muy bien, sobre todo para desarrollarse al pez. Entonces descubrió que a los peces les encantaba, que era relativamente fácil de criar en casa, de tener, pues precisamente eso, una pequeña cría de Grindal para alimentar a nuestros peces y decidió emplearlo con resultados bastante positivos. ¿Qué tenemos gracias a este Grindal? Pues un alimento que, por ejemplo, para alimentar a nuestro Buddy's Tiger, que es un pez muy, 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 muy sensible y delicado con la comida, pues viene de maravilla. Estos peces, no voy a decir únicamente, pero básicamente se alimentan con alimento congelado y, sobre todo, alimento vivo. Pequeños microorganismos, pequeños infusorios que se crían en el acuario y, obviamente, con un poquito de Grindal, que también les viene de maravilla. Entonces, para casos excepcionales de peces que necesitan alimentos un poquito más selectos, va de maravilla, es una opción perfecta para cuando queremos propiciar o, sobre todo, pues potenciar el color de nuestros peces. Es un alimento que va de maravilla. Cuando tenemos peces débiles que nos llegan, que están ahí un poco tal, le metemos un poquito de Grindal un par de semanas y el pez se recupera como por arte de magia. Y sí, obviamente, hablaremos de todos estos alimentos. Todos estos alimentos, entre otras marcas, lógicamente, están formulados específicamente para nutrir correctamente a nuestros pececitos. Todos tienen, más o menos, una composición equilibrada. El Grindal, obviamente, no es tan equilibrado, pero, ojo, es un complemento perfecto a toda esta comida seca de la que haremos un vídeo muy pronto. Y ahora os voy a decir yo, porque muchos me vais a decir ¡Buah, pero es que yo no tengo tiempo para tener Grindal! ¡Buah, pero es que yo, que va, que va! Yo en mi casa no puedo tener Grindal. No me valen las excusas. Yo tengo siete acuarios en mi casa. Tengo un canal de YouTube. Bueno, no, tengo dos canales de YouTube. Lo que pasa es que muchos no conocéis el otro. Tengo un trabajo. Tengo muchas cosas que hacer a lo largo del día. No tengo hijos, gracias a Dios, de momento, porque si no, ya no tendría vida ninguna. Pero no me valen las excusas. El Grindal no te quita apenas tiempo y, sobre todo, para los peces es una auténtica diablura de comida. Así que yo creo que es fundamental. Ahora bien, muchos me vais a preguntar ¡Ya, pero es que yo no sé dónde conseguirlo! Pues os cogéis, os abrís una página web de estas típicas de venta entre particulares. En este caso, por ejemplo, en España funciona bien para estos temas. Mil anuncios. Buscáis y mirad todos los anuncios que os aparecen. No es excusa. Así lo hice yo. Cogí, pagué un particular. No sé si me acuerdo. No sé si eran tres. Entre tres y cinco euros le pagué. Y conseguí mi primera cepa de Grindal que tengo aquí y ahora os comentaré por qué la tengo aquí. Todo tiene un secreto en esta vida. La conseguí e hice el cultivo. Con ese cultivo llevo más de un año. Bueno, llevo un año exactamente ahora. De hecho, lo podéis ver cuando empezamos con los badis. Pues esa semana justo yo empecé con el cultivo de Grindal. Llevo un año con el este. Con ocho acuarios, obviamente, no te quita tiempo. Hacerle, pues eso, mantener un cultivo activo de Grindal. Y ya os digo, es un complemento brutal y monumental. Así que no, no tenéis excusas. No vale dinero. Y sobre todo, ¿queréis saber qué materiales necesitamos? Pues son muy simples. Mirad. Lo primero que necesitamos es un tupper como este. Si es oscuro, completamente negro, mejor. En Mercadona venden un helado de chocolate con la tarrina negra. Que eso es maravilloso. Pues va y lo compráis y ya está. Hoy os dejo la idea. Por ejemplo, una tarrinita del helado de toda la vida de Dios. Eso es perfectamente funcional. Lo segundo que necesitáis es, obviamente, el cultivo. Lo tercero que necesitáis es el sustrato. ¿Qué sustrato? Ahora hablaremos de cómo está este Grindal y por qué he querido hacer el vídeo justo ahora. ¿Qué sustrato hemos elegido? Aquí está el tema. Yo ya tengo un vídeo de hace muchos años en el canal. No sé si 6 o 7 años fácil en el canal tratando el tema del Grindal. Aquí, por ejemplo, el que me vendió esta cepa. Yo antes utilizaba mucho como sustrato la fibra de coco. Iba un típico grow de estos que hay por aquí, por España se le llama así. Iba un grow, le pedía un ladrillo de fibra de coco compactada y con eso hacíamos nuestro sustrato para el Grindal. ¿Pero qué pasa con la fibra de coco? ¿Qué pasa? Que tiene un pH básico. Un pH que tiende a estar por encima de 7. Eso tiene un porqué. Yo, por ejemplo, me fui al Leroy Merlin, aquí lo estáis viendo, cogí un paquetito de turba rubia, lo comparé con la fibra de coco y ¿qué encontré en este caso? Pues me encontré que, por ejemplo, yo la turba rubia obviamente la utilizo mucho con el tema de las plantas carnívoras. Yo sabía que era un sustrato hiperácido, muy ácido. Pues encontré el análisis químico relativo de estos dos sustratos y vimos que la fibra de coco efectivamente tenía un pH muy elevado. Mientras que la turba rubia tiene un pH muy bajito. ¿Qué diferencias hay entre tener un pH, una acidez muy elevada en un sustrato y una acidez poco elevada o muy básica en un sustrato? Pues muy simple. Que un sustrato muy ácido va a ser menos propenso a que críen ácaros, a que críen contaminantes, a que críen mosquititos, a que críen cosas que pueden caer y que pueden contaminar tu sustrato y arruinarte el Grindal. Con la fibra de coco, ¿qué pasa? Que al no ser un sustrato tan sumamente ácido como, o no ácido como lo es, la fibra de, o sea, la turba rubia, lo que conseguimos con eso es que el sustrato nos aguante muy poquito tiempo, ¿vale? Entonces, yo durante muchos años utilicé la fibra de coco y ojo, no es que no la recomiende, es que sinceramente no merece la pena. Por el precio que tienen, que diría incluso que la turba rubia es más barata que la fibra de coco, por el precio que tienen, iros a la turba rubia sí o sí. Para la cantidad que necesitáis, no va a ser un deterioro del medioambiente monumental ni cosas de estas, como muchos me van a decir, por favor, apartaos a un lado. Merece muchísimo la pena, ¿vale? Con este sustrato, o sea, mirad lo gorrinete que está ya todo el tema, por eso ya me toca cambiarlo. Con este sustrato llevo un año, no he cambiado el sustrato. Con fibra de coco es imposible mantener un cultivo de Grindal durante un año. Este está súper agotado, pero lo he querido estirar al máximo para ver hasta cuándo llegaba un simple cultivo con turba rubia. Luego, aparte, la turba rubia, yo por ejemplo, para capturar los gusanitos, lo que hago es cogerlos alrededor de cada granulito de perro, ¿vale? De cada grajea de estas de los perros. Y, por ejemplo, si cojo un poquito de turba rubia no pasa nada si lo meto en el agua porque eso viene incluso bien a veces y no está muy contaminado el sustrato. Entonces, bueno, aunque hay otros métodos para recolectarlos, pero bueno, yo la verdad es que soy del antiguo gusanza. Una espincita, voy cogiendo los gusanitos y salen bastante limpios. Os enseñaré cómo como cuando esto está a tope. Entonces, ya lo estáis viendo. ¿Cómo saber que el sustrato está un poquito ya en decadencia? Pues, como veis, estas dos grajeas se las puse ya hace una semana y les ha salido un moho amarillito por encima. Cuando ya esto está así, que los gusanos no salen a comer mucho, que tal, que veis que el sustrato ya no tiene una soltura, que está muy apelmazado, es el momento de cambiar. Ojo, esto lleva 11 o 12 meses, si no recuerdo mal. Lo recomendable, yo lo he tenido bien unos 8 meses sin problema. Bueno, que leches, lo he tenido bien unos 10 meses sin problema ninguno. Sí que es verdad que yo lo cambiaría cada 8 meses para evitar contaminantes, para evitar que se nos lleguen de muchos ácaros y demás, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de los sustratos, yo os recomiendo 100% el truco, que desoigáis todas esas guías que recomiendo la fibra de coco y os vayáis a por la turba rubia. Si no encontráis turba rubia, pues podéis utilizar fibra de coco, pero en vez de delongar 8 meses el cambio de sustrato, pues a lo mejor lo tenéis que hacer cada 2 meses, como a mí me pasaba cuando los teníamos en el local. Y esto os puedo asegurar que lo he probado y mucho, y la verdad es que estoy encantado. Bueno, vale, la forma correcta no es la que estáis viendo, ¿vale? La forma correcta, ya que estos gusanitos son fotofobos, lo que quiere decir que tienen miedo a la luz, bueno, más que miedo, tienen aversión, se esconden cuando les da la iluminación, es que eso, que utilicéis tapers oscuros. Pero bueno, si lo tenéis en un sitio apartado de luz directa, no pasa absolutamente nada, van a salir igual, ¿vale? Lo siguiente, en la tapita, yo lo tengo con muchos mini agujeritos, para que tal, para que no se me metan aquí ácaros y demás historias. Pero bueno, en mi caso, no se me meten contaminantes porque esto es la habitación de los peces y ya, aquí no dejo que pase nadie y suele tenerla más o menos limpia. Ojo, si lo tenemos en un cajón y tal, no vais a tener problemas de que os pase un mosquitito, ponga huevos, larvas y cosas desagradables. Lo suyo es, como ya hicimos hace unos años, hacerle un agujerito redondo a la tapa, ponerle una pequeña media, ¿vale? Una media de estas de calzado, pues es una pequeña media pegada con pegamento a la tapa, para que se oxigene, pero no permita que se metan, pues, ácaros, que se metan pequeñas polillas, pequeños mosquititos, a poner huevos al sustrato, ya te digo, lo he tenido desde un año y no he tenido problemas. Pero bueno, vosotros ya tenéis que ir, pues, viéndolo el tema, ¿vale? Hay miles de tutoriales de cómo hacerlo, no lo voy a explicar una vez más, porque creo que es inútil. Turba rubia a saco, comenzamos, ojo, humedeciendo bien sin encharcar y con un trocito, tal cual, así, ¿vale? Cogemos así un trocito donde nos aseguremos que van huevitos, lo ponemos en nuestro nuevo sustrato, esto lo tiramos por donde queráis, por el váter, lo tiramos a la basura donde queráis y en 3-4 días vamos a tener un sustrato del copón, ¿vale? Eso es así de fácil, ahora lo iniciaré y os enseñaré, transcurrió dos días, cómo va el tema. Ahora, truco, ¿vale? Truco, cuando iniciemos un sustrato nuevo, cuando hicimos todo esto nuevo, poner solo un pedacito, poner solo una grajea de perro, que no sea muy grande y ya está. Conforme vaya esto poblándose más, añadiremos 2, 3, yo máximo un tupper así de grande, unos 15 centímetros de largo, máximo pongo 4 grajeas, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ya está, máximo eso, yo no lo saturaría mucho más, porque cuanto más comida pongáis, más rápido se os va a degradar el sustrato y más problemas podemos tener. Aparte de grajea de perros, ¿qué podemos utilizar? Salchicha Frankfurt, es una maravilla. Y ojo, el truco, ¿vale? Si queremos potenciar esto al máximo, hay un potenciador, ¿vale? Que le mete vitaminas, le mete oligoelementos, minerales y demás al alimento del perruno. Entonces, yo he utilizado, he utilizado mucho este, el Selkobost, ¿vale? Es un potenciador que se utiliza también para dar de comida a animales y demás, bueno, animales a pececillos. Y esto es maravilloso, le metes ahí un poquito y la verdad es que el Grindal lo nota. Ya sabéis que lo que se come se cría. Al final, si se alimenta de un alimento súper, súper nutritivo, pues el Grindal traspasa eso también a él mismo y luego, pues a los peces. Así que eso es a tener en cuenta. Y ya no os enseño más los gusanillos. Otro tema, temperatura, tenerlo en un cajoncito, en un sitio, lo típico, ¿no? En unos 22, 25 grados es como mejor se desarrolla este gusanito. Cuanto más calor, más rápido irá y más contaminantes aparecerán. Y ahora, el truco. ¿Por qué lo tenía yo encima de este filtro, por ejemplo? Pues porque en el cabezal de estos filtros, ¿vale? Se genera un poquito, un poquito de calor. O sea, tú lo pones aquí en la mano y notas una pequeña temperatura un poco más elevada de lo habitual. Pues esto, en invierno, esto lo pones así y es una maravilla. O sea, esto es una incubadora de la leche. O sea, truquito que os regalo. Lo ponéis así en el armariete donde tengáis el filtro externo. Se me ha cortado. Lo ponemos aquí encima y con el calorcito que se va generando, esto es una incubadora de la leche. Así que, truquito que os regalo. Voy a hacerlo ya. Os enseño cómo dejar la mezcla, más o menos, ¿vale? Y esto, en unos días, volvemos a tener cultivo. Ojo, es importante a lo mejor, si no os podéis quedar sin, que tengáis dos y cuando uno esté en plena producción el otro vaya ya bajando y así lo vais intercalando, ¿vale? Pero bueno, que yo con un cultivo me voy apañando bien para todos los acuarios. No es el alimento principal, ¿vale? Este es el complemento. Ojo, para esto sí que os podría decir que es un 60% de la alimentación de estos peces. Pero lo intercalo con alimento congelado porque, obviamente, solo con el grindal me he quedado un poco corto. Y ya está, es así de simple. Voy a hacerlo, os enseño y en unos dos días vemos cómo está el cultivo. Vale, ya lo hemos hecho. Han transcurrido ya 24 horitas. Voy a abrir esto en riguroso directo. Y como veis, al mismo abrir, ya se aprecian justo aquí los primeros gusanos de nuestro cultivo. Pues eso, comiéndose precisamente ese granulito de perro. Yo recomiendo los de perro porque son más grandes, ¿vale? Y a la hora de recolectarlos, como veis, por ese lateral los vamos a recoger con mucha más facilidad. Si la cepa alguna la que compráis, en cuestión de 3-4 días, estos se lo han merendado. ¿Vale? Si va bien poblada. Yo como eché, a ver, sin pasarme, ya veis lo que eché. Muy, muy poquito. Esto está extendido por la superficie, no es que esté hasta abajo. Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito. Con una cepita, en cuestión de una semana, dos semanas, es suficiente. La mezcla turba rubia con agua, da igual aquí en este caso, hombre, os recomiendo que utilicéis agua de osmosis. O bien un agua de baja mineralización para no quitarle esas propiedades ácidas que le hacen que se conserve mucho mejor durante más tiempo. Y ahí la mezcla, ¿vale? Que si lo inclinamos, ¿vale? Si inclinamos nuestro sustrato, pues no llega a encharcar. Que esté muy húmedo, pero no se llega a encharcar, ¿vale? Y lo de la humedad, pues ya iréis regulando vosotros en función de vuestra experiencia. Si le metéis más humedad, si le metéis menos. A mí me gusta este nivel, me da buenos resultados. Y ya está. Cuando vea que se comen un día, bueno, cuando vea que se comen rápido una pastilla, pues le añado dos. Cuando vea que las dos se la comen rápido en cuestión de pocos días, le añado tres. Y así hasta un 4 de max, o sea, hasta un máximo de 4 para un tupper más menos así de grande. Y ojo, sacando producción todos los días, es tontería si vais a sacar producción cada tres días, que le metáis cuatro pastillas porque lo vais a hacer. Es deteriorar mucho más rápido el sustrato, que huela mal, que genere hongos y cosas desagradables y olores un poco extraños. Si lo hacéis así, los olores se minimizan mucho. Con la salchicha huele un poquito más apodrido, sobre todo en los meses de verano, de más calor. Pero la verdad es que este es un alimento de 10. Pues nada, vamos a taparlo y alimentamos en unos días, pues ya tendremos nuestra cepa para alimentar a nuestros pececitos. Y como veis, el truco, si lo dejamos reposar encima de nuestros filtros externos, que generan siempre algo de calorcito, pues mejor que mejor para tener un cultivo sano. Bueno, el seco, ¿vale? El tema de las vitaminas, aminoácidos y demás. Una gotita encima del gránulo del perro, ¿vale? De encima de la grajea del perro. Le echáis una gotita, eso pues lo chupa la comida del perro. Y los gusanos cuando se lo comen, pues se nutren con esas vitaminas, esos minerales, esos oligoelementos. Y luego se los refieren a los peces. Así que esos son los trucos. Entonces, yo no hago nada más, la verdad es que merece muchísimo la pena hacerme caso. Es ínfimo, tanto la inversión como el tiempo como tal, para la cantidad de propiedades beneficiosas que les van a otorgar a vuestros peces. Así que yo dejo ya aquí, encerramos definitivamente el tema del grindal. Si el día de mañana, ojo, hay muchas más opciones de sustratos. Hay gente que prueba en carbón activo, hay gente que prueba en esponjas, hay gente que prueba en muchos. Pero al final lo mejor, os digo yo que los he probado y muchos, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y lo más recomendable para mi gusto es la turba, ¿vale? Eso para mí es lo mejor. Incluso si añadís un poquito de arena de sílice a la turba para que no se apelmace tanto, incluso también puede ser óptimo. Pero bueno, la turba, como siempre, muy, muy buena opción. Así que ya sabéis, gente, disfrutando de ese... Mirad, mirad, está saliendo, está saliendo uno de nuestros apistogramas. En fin, disfrutando de estas vistas, de estas maravillosas vistas con estos dos acuarios, nos vamos despidiendo. Espero que os haya ayudado alguien, espero que así haya sido. Es muy fácil, es muy sencillo y ya os digo, o sea, os cuesta 7 euros tener una buena cepa de grindal en este caso. Con la que luego vais a poder intercambiar que si microgusano a la avena, que si anglilla al vinagre. Y eso al final os va a ayudar muchísimo con vuestras andanzas y andaduras con los pececitos. Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribíos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices, gente. ¡Adiós! Vamos a ver este pececito antes de despedirnos. No, a ti no. Te quiero a ti. Y enfoca a la pared de atrás. Maravilloso. Bueno, una pasada.